Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo tenemos una nueva misión de aventura corta de la oráculo En este misión lo que tenemos que hacer es eliminar a un personaje en un duelo o eliminar a un dios Ahora os mostraré cómo completar la misión, pero antes que nada si eres nuevo en mi canal, pues ya sabes, suscríbete Que de esta forma sabrás siempre antes que nadie cómo resolver todas las misiones de Fortnite y ayudas a que mi canal siga creciendo Así que a suscribirse y vamos a hacer una misión Y bueno, ahora aparecerá Cerveros ya por aquí, ahí está, efectivos daño, así completamos la misión que tenemos Y ahora si lo eliminamos, también completaremos la misión de eliminar a un dios Cuidado Casi me da ahí, gente Y aquí está Ahí está, eliminado ese Cerbero Y ojo que tenemos aquí jugadores Y bueno, realmente ya la misión está completada, así que deja tu like Y sobre todo utiliza el código sin sangre en apoyo a un creador que así ayudará muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que código sin sangre y hasta el siguiente Así que sí, 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 sí